¡Suscríbete al canal! No me lo he preparado, como siempre 21 de septiembre, estamos a día 23 Pues mira, lo tenéis ya en Steam Os recuerdo, podéis comprarlo en Steam O a través de mi enlace a InstaGaming Porque igual lo encontráis, todos los juegos que yo subo aquí Igual los encontráis muchísimo más barato ¿Vale? Allí Y bueno, me ayudáis un montón Juegaso, me enviaron la clave hace un rato O ayer, no me acuerdo, y dije Vamos a darle, está en español, por cierto Así que, ¿Jugar el tutorial? Deberíamos jugar el tutorial, sí Porque siempre voy es sobrado y me acaban metiendo la La... hasta aquí Hostia, que alto está Just the end of the one we knew Over time, a new world took shape A little darker A little stranger than the old one Apocalipsis zombie, vale, se confirma The inhabitants of this post-apocalyptic wasteland range from your run-of-the-mill zombies Típico zombies To your usual psychotic murderous spiky armor raider clans And the elite reptilians, everyone knows, were really in charge Back in the before times Dice que los reptilianos manejaban el mundo desde que mundo es mundo Quite extraordinary people trying to make a life out here Trying to find safety Trying to fight It's a hechicera, ¿no? Qué guay Habrá magia también Sanctuary Sanctuary The city is real And you can get there With the right planning and enough supplies Resources in this world are scarce And the dangers are many But hope That you can have for free And that's all you need to get started So long as you're willing to fight for it Está súper alto, tío Las voces están súper altas Se ve bien, se escucha bien Eh... Sí, ¿no? Creo que va bien No hay ningún problema FPS ni nada Ole, Mason Blackout Estos son los dos enemigos aquí Estamos a bienvenido a la pantalla de combate Uff, pinta bien esto, ¿eh? El combate transcurre por turnos Cada una de tus unidades tiene dos puntos de acción Que les permitirán llevar a cabo acciones Cada acción cuesta uno, ¿vale? Moverse la acción por defecto Que tu unidad tiene seleccionada al empezar el turno Que tu unidad se mueva Hacia aquí Nice ¿Puedo mover el mapa? No, vale Ahora puedes seleccionar la acción Con W Un masazo, ¿no? Un golpetazo para infligir daño A verlo Puedo ver la descripción del... De la... Uh Ah, mira, golpetazo Ataque que infligir 20 daño a un objetivo cercano Vale, te dice exactamente cuánto año le vas a hacer Las unidades zombie también tienen dos puntos de acción cada una Sin embargo, de vez en una clase simplona La acción de atacar acabará su turno Catorce No hay música Qué raro, ¿no? Cada unidad tiene una barra de vida Vale, cuando llegue a cero morirá Cada personaje es jugable Tiene una habilidad especial En este caso estás controlando un luchador Que ataca golpe con hombro Ok ¿Esto qué hace? Carga hasta 4 casillas de distancia E inflige 25 de daño Desplazando hacia atrás Y aplicando aturdimiento A la primera unidad golpeada Golpeada Vale, 3 turnos de recarga Uh Ok El zombie al que has atacado ahora tiene un efecto de estado Esta es tu net Para ver información detallada Alterno Ah, mira Depredador zombie 50 de vida Experiencia ninguna Mover Se mueve 3 casillas Ok Barrido Influirse de daño a un enemigo A un objetivo cercano Mentalidad de horda Todos los zombies aliados a una casilla de distancia Obtienen 3 de daño O sea, si están juntos Tienen daño extra Y luego tienes aturdimiento A la unidad no puede realizar ninguna acción Vale ¿Qué quiere que haga ahora? Usa toro que has aprendido para terminar el combate Vale Si me muevo pierdo turno Por lo cual ¿Qué es esto? Lo he recibido un 50% Pues igual Te meto una hostia a ti, ¿no? Me raya que no haya música, tío Vale Puedo pegarte a ti ¿Puedo volver a pegar? Y ya Vale, puedo pegar doble A ver si es que he quitado la música o algo Músicas Voy a ponerla al 60 Vale, seguramente no hay música en el tutorial Por alguna razón Victory Victory Vale Ganas experiencia ¿Qué pasa si subes a nivel? Dos enemigos, recursos, chatarra, comida y prestigio Ok A veces un equipo tiene tal sinergia que se vuelve imparable Y este es uno de ellos Otra victoria de la que hablar De hablarle al asentamiento Tiene toques roguelite, por cierto Hay muerte permanente y hay desbloqueos Y un árbol de progresión Ok Vale Este es el mapa de navegación Eso, árbol de progresión Árbol Árbol Mapa de navegación, mejor dicho Aquí aparece marcada tu ubicación actual Moverse a cualquier nodo Normalmente cuesta combustible Puedes ver los recursos que tienes en la esquina superior izquierda Ahora tenemos 12 de combustible Si te quedas en combustible Tu vieja se dará por terminado Solo tienes que pasar a pulsar el nodo Que quieres ir hacia Vale Ir hasta aquí consume uno ¿Veis? Vale Estudia de suerte Te encuentras con un pistolero extraviado Dispuesto a unirse a tu grupo ¡Dale! Biar Valentine Pistolero Me alegra que estemos de acuerdo Rondar por estas tierras solo es prácticamente un suicidio Uh, ahora tenemos un colega ¿Cómo le puedo inspeccionar? Suburbio Vale, esos son los lugares que puedo No puedo ver a mis colegas Vale Zona de combate Bueno, a ver música Al comienzo de cada combate Entrarás en una fase de posicionamiento del escuadrón En ella podrás mover todas tus unidades Vale Estos barriles entiendo Objeto destruible Obstáculo que se puede destruir Inflige daño y libera un nuevo tóxico En una zona tras su destrucción Vale, pues a ti te voy a dejar por aquí arriba Y a ti te voy a colocar aquí abajo Ahora que tu escuadrón está compuesto por varias unidades Es importante mencionar el orden de los turnos Lo marca aquí arriba Mi pistolero actuará primero Determinado por la velocidad del personaje ¿Y dónde puedo ver los atributos de cada personaje, tío? Vale 25 daños de objetivos hasta 3 casillas de distancia 30 daños de fuego a todas las unidades en línea Hasta 5 Uy, esto es buenísimo, ¿no? Y la R Defensa Vale Tú te vas a mover entonces 3 casillas, ¿no? 1, 2 y 3, por ejemplo Te voy a poner un poco más cerca Te voy a poner aquí Ok Y contigo A ver quién se mueve Este, este y este 1, 2, 3 Te voy a poner aquí realmente ¡Eh! Han ganado un buffo resistente La unidad recibe 20% menos de daño directo de cualquier ataque Ah, es por estar cerca, ¿no? Es por estar juntos Vale Defensa Hostia ¿Por qué se mueve tanto, loco? Vale, escúchame Eh... Creo que lo suyo será ponernos aquí abajo O reventar esto Si le pongo aquí, disparo la bala tocha Not bad, ¿no? Ah, te pueden atacar en diagonal Cuidado con eso, ¿eh? Vale, uno muerto Que te ataquen en diagonal No me convence del todo, ¿eh? He de admitir Tiene recarga esto Vale, pues escúchame ¿Cuánto rango tiene esto? Tres casillas Vuelto Ah... Pues aquí tendríamos que hacer esto Y voy a defenderme Vale Y tú, ¿puedo pegar en diagonal? Vale, yo también puedo pegar en diagonal Una de cal y una de arena, ¿no? Ni tan mal No hemos usado para nada los barriles No encontré el momento de hacerlo, ¿sabes? Mira, botiquín Restaurante de vidrio Una unidad aliada cercana Se puede usar sobre sí mismo Uh... Combustible Prestigio Un poquito de experiencia Vale Tío, está muy alto realmente, ¿eh? Vamos a bajar un poco más el general Vamos a ponerlo en 70 Esto también Esto también Y la música la dejamos en 50 No, la música la voy a dejar en 60 Que está bastante bien Ok, ¿qué es esto? En esta pantalla podrás ver tu inventario Las unidades de tu cuadrón Y su información Cada unidad tiene al menos un espacio Para equipar objetos consumibles Que lo ayudan durante el combate Así como tres espacios para runas Amuletos equipables Que otorgan bonificaciones pasivas Vale Me equipo esto Ok Ah, mira Rango de movimiento 3 Velocidad 90 Probabilidad de crítico 0 Este es más rápido Y nada más tiene crítico Este me mola Este tío, ¿eh? Ok Refugio No tengo nada más, ¿no? Ok Pues siguiente combate Me está molando Hostia, cuántos zombies Tienen más vida Es mucha peña Vale, me da tiempo a atacarle antes Son muchos enemigos Son muchos enemigos, ¿no? Joder, son demasiados enemigos Uy, creí que me daba mi turno antes Puedes encontrar el botiquín Que has equipado Vale Usar consumibles Consume acción No voy a usarlo aún Voy a ponerle aquí delante Hostia, yo creo que Igual lo suyo es ponernos aquí delante Y tirar el... El de este O meter dos tiros aquí Y esperar Se van a poner en línea recta, ¿eh? Uf, están en línea recta Todos estos Vale, voy a sufrir realmente Vale Vale Pegan, ¿eh? Me tengo que tirar el botiquín Uno de vida ¿En serio? Muerto ¿Cuánto pegas? Veinticinco Aguantamos Está bien Vuelto No está mal, ¿eh? No está mal Lo que experiencia Ganas poquísima No hay forma de recuperarme la vida De ninguna manera Esto es un boss, seguro Vale ¿Cuánta vida te queda? 104 Y a ti 43 Estamos muy tocados, tío Esto es un boss ya, ¿no? Aquí morimos ¿Qué es esto? Barricada Inflige daño y libera agua En una zona tras su destrucción Inflige daño y libera aceite ¿Cómo voy a matar todo esto? Tío, es imposible Yo creo que este Yo creo que es imposible Hacer esto ¿Sabes? Este combate Yo creo que es imposible hacerlo Eh, no llego, ¿no? El disparo ese Igual le puedo disparar aquí No llego No llega el disparo aquí tampoco Tío, se mueven un montón de casillas No se mueven tres Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Se mueven seis casillas Claro, pues se puede mover dos veces Uy, los gordetes Doscientos de vida tienen Obviamente es una fumada, eh Amalgama corrupta Me falta daño, ¿no? Se me muere, tío Se me muere el puto héroe A ver, te puedo matar a ti Ah, no le mato Pues nada Te reviento a ti Está muerto ya, eh ¿Puedo huir? Ah, me llega a dar igual Crítico, muerto Hay que morir No se puede hacer esto Es el tutorial Buah, me van a dar entre todos, eh Y aunque así estoy aguantando Porque claro, los gordetes aún no han actuado Tienen doscientos de vida ¿Cómo te bajas a estos bichos? Es que ni con los barriles, eh Yo creo Doce Estoy rodeadísimo Además, rodeados ganan daño, ¿no? ¿Sabéis que creo que le falta al juego? Velocidad Poder avanzar un poco Me muero Esto no se puede pasar Ha muerto luchando contra el depredador Mira, me han dado un potín Vale, ¿qué pasa tras la muerte? Te damos la bienvenida a tu asentamiento Este lugar te servirá para recuperarte Para reclutar nuevos camaradas Y para comprar mejoras que te ayudarán en tus futuros viajes En Sanctuary se llama Durante tus viajes, entre otros recursos, conseguirás prestigio El prestigio es el único recurso que se conserva entre partidas A medida que el asentamiento escuche las numerosas hazañas de tus aventureros Que van en busca de Sanctuary Se podrán hacer mejoras en las infraestructuras Uh, esto me está poniendo gachondo Para empezar a formar escuadrones tendrás que escoger a candidatos potenciales Vamos a construir unas habitaciones aquí Vale Mejor relacionadas con la producción de alimentos y el número de candidatos Permite que convivan cuatro candidatos en la incendio Uh, nice O sea, puedo contratar más gente, ¿no? O sea, tener más gente en el escuadrón ¿Qué más hay? Taller bloqueado Para empezar una nueva partida Puse el tablón de anuncios Vale Mercader misterioso Garaje A ver Hayden Valentine Lucas Silvermist Sarah Mapplethorpe Margarita Riverstone Mola Hidromante habitante Sacerdotisa Uh, puedo curar Aquí puedes ver la pantalla de configuración de partida A la izquierda los voluntarios Los héroes Cada uno con atributos únicos Al pulsar la carta de unidad Le añadirás a tu escuadrón Por ahora puedes tener un máximo de tres Uh, cuando ya tengas tu escuadrón preparado Puedes pulsar Comenzar aventura Y echarte a la carrera Vale, me gustaría probar a la hidromante, tío Y a las healer ¿Sabes qué? Voy a quedarme con este tío Con él y con él Luchador Pistolero Hidromante Sacerdotisa Tiene las habilidades bloqueadas Bloqueado Llega a Baron Sledge Llega a los Lizard Wizards Uno de diez personajes recatados durante las partidas 0,75 objetos destruidos Uh Vale, y aquí Consumibles, equipamientos Nada, ¿no? Uy, la experiencia se mantiene Uy, mira Nivel uno Diez por ciento más de vida Que ese por ciento más de daño Uno alcanza la habilidad De ataque Hostia, hermano Qué juegarral Into the wasteland Empieza tu primera run Vale Aquí no tengo nada ¿Tú qué haces? Infelizmente daño un objetivo Hasta dos casillas de distancia Otorgo un escudo A la unidad liada Objetivo que bloquea el daño Tres veces Dura dos turnos Y tres Uh, es muy bueno Hay que mantener atrás a ella 24 daño un objetivo Hasta tres casillas de distancia Es como el disparo ¿No? Inflige nueve daños de agua En una zona hasta cinco casillas de distancia Arrastra las unidades En casillas adyacentes Hacia el centro Estas son las pasivas, ¿no? Las unidades aliadas A cero casillas de distancia Obtienen 10% de probabilidad de crítico Los objetos de apoyo Que usa la sacerdotisa También se aplican A las demás unidades aliadas A una casilla de distancia Wow Las unidades enemigas A una casilla de distancia No pueden usar habilidades Vale, mira Podemos ir para acá Hay un evento 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 No sé qué Va para acá Que hay otro evento también Vale Tres zombies pochos Tienen cada O sea Todos tienen más vida Tío Voy a luchar por aquí arriba ¿Vale? Y que el zombie se mueva Vale Protección Vale Tú Tú puedes tirar el cuchillo ¿No? Hay que estar más cerca O puedo hacer una cosa Le meto un escudo al colega Claro Y contigo Nos quedamos aquí Y utilizamos el torbellino ¡Guau! Le ha hecho bastante daño Esto cuánto ha quitado? A 32 No les mato, tío Pero puedo matar a uno Pégale a él Por favor Vale Bloqueamos el daño Fantástico Eh ¿Puedo tirar el cuchillo? Toma Brutal Y con ella La polla No me ha mandado Ni un toque Mira Ganar más experiencia Ahora Claro En el tutorial No ganaba nada Esto es otro combate ¿Puedes hacerte Todo el terreno? O sea ¿Que puedes hacerte Todo el tablero? Vale Tres zombies pochos Otra vez Eh Lo mismo ¿No? Voy a mantenerles juntos Es que yo creo que juntos Es la clave No llega Que pena Vale Protección Oye Porque el torbellino Le quito tanto antes Tío Le pego a mi colega O sea ¿Le hago daño a mi colega? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a algunos les quita más Y a otros menos Es que no lo entiendo Evito los efectos de quemadura Vea A este le he quitado La mitad de la vida Y a este le he quitado nada Es raro ¿no? Vale Muertos Daño evitado Daño evitado Mongolo Bobo Toma 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 Como se nota ahora Tener un compañero más Más experiencia Vale Me gusta Eventos Puedes volver atrás Eso me mola Creo Si puedes volver atrás Gastando Te topas con un montón De restos de coches Desguasados En la carretera Interestatal Uno de ellos parece Que aún podría funcionar Si no fuera porque Tiene las ruedas pinchadas Hasta tiene las llaves Puestas en el contacto Puede que alguien Lo dejara aquí Después de pinchar Y decidiera Continuar a pie Mira a ver si tiene combustible Arreglas los pinchazos Ganó prestigio Inviertes algo de tiempo En cambiar las ruedas Pinchadas del coche Y lo marcas con una señal Para que quien lo encuentre Pude usarlo en sus viajes Ganamos prestigio ¿No? Hemos perdido de esto Pero ganamos de esto Esto es para Supongo que esto es para Curarnos y eso ¿No? No quiero gastarlo Eso todavía Una pareja de extraños Que en la carretera Te saludan a medida que te acercas Después de parar Y intercambiar unas palabras Te preguntan si les podría estar Algo del combustible Ya que su vehículo Los ha dejado tirados Voy a pasar de ellos Te niegas a compartir El combustible que tienes Los extraños parecen Desilusionarse al instante Sin embargo Te dan las gracias rápidamente Y te desean buenas Qué malo he sido Acabo de ser malo Igual eran buena gente ¿Qué coño es esto? Chasqueador Inflige 30 daños Un objetivo cercano Lanza la lengua Hasta 4 casi hasta distancia Inflige 25 años Arrastra la primera unidad golpeada Hostias Durito ese bicho Hostia se mueve un montón Casi le mato ya Lo primero es darle escudo a él Yo creo que eso es clave Tío Voy a avanzar la una Y contigo ¿Ves? Le he quitado un montón ahora No acabo de entender bien Cómo funciona eso Tío ¿A quién le ha dado? A nadie, ¿no? Pobatoto Cuchillada Agüita 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 Joder Joder Qué daño Te mato Pero Liada No tuve que haberla Ponido No tuve que haberla puesto ahí Otro evento Una especie de viejo silo de grano Se alza sin vigilancia En la cima de una colina El revestimiento del techo está abierto Y el sonido de unos golpes Te indica que el silo no está vacío Sin embargo Las puertas del fondo están soldadas Cuando subes para investigar Ves mejor razón del circundante Y también los zombies que se dirigen hacia ti Avisarles para luchar, ¿no? ¡Luchas! Hostia Bueno, son zombies pochos Hostia Pero son un montón de zombies Me gustaría hacer más daño, tío Pues supongo que iremos consiguiendo cosas y tal, ¿no? Tuvo que haber posicionado a estas más abajo La lié Me flipa la geomante, ¿eh? Es la polla la geomante Pero claro, sigo sin entender lo del daño, ¿eh? Porque a veces quita más y a veces menos, ¿loco? ¿Será aleatorio? Vale, tanqueadísimo Tanqueadísimo Tú no llegas, ¿no? Tú tienes que... Cuchillada aquí Muerto Casi No le peques a... No Tuvo que haber matado a este para que le pegase el de enfrente ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué me han dado? Tirita Hasta ahora 40 vi una aliada cercana Se puso a... Vale Perfecto Esto se lo pongo a ella Esto es un boss ya 1, 2, 3... ¿Cuánto combustible tengo? Tengo 10 Uff Igual me retrasen un combate más O vemos al boss Vamos a ver al boss, ¿no? Vamos a descansar Encuentras una vivienda tranquila en la que poder descansar y curar tus heridas Restableces 30 de vida a todos los miembros del grupo Y... Menos 30 de comida Restableces 50 de vida a todos los miembros... No Vale, se han curado un poquito Vamos al boss Vamos al boss ¿Qué pasa, chiquita? Mira, 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 mira que bonita es Gente, decidme que no es el animal más bello del mundo ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Te tengo! Mira, anda, que guapa es ¡Qué guapa es, eh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Venga Ahora, ahora juego contigo Cuando acabe aquí Eh... Un zombie poch ¡Hostias! ¿Qué cojones es este bicho, loco? Igual deberíamos pelear por abajo Y que se muevan ellos, ¿no? Porque arriba... No Mejor arriba, tío Así gasto rápido el escudo y eso O sea, recupero rápido el escudo y demás No llega, qué pena Bueno, me pongo aquí Tiene más vida el personaje ¿Han subido nivel o algo? No, no Escudo ¿Ves? Así ya pongo en recarga el ataque tocho Voy a moverla a ella aquí Hostia, este bicho me da miedo, eh Fortachón Influente hecho daño a un enemigo cercano La danza en unidad por los aires Lo que le implica 31 daño y la aturde ¡Hostias! ¿Este tío dónde está? ¿Está aquí o aquí? ¿Dónde está este tío? ¿En qué casilla está este tío? Ah, es que ocupa todo eso ¿Ocupa todo eso? ¡Qué perro! Vale, quédate ahí No llego a darle Mira, me pongo en protección y ya está Cuchillada Eh, ahora quito 22 Antes quitaba 20 ¿Han subido de nivel mis personajes? ¿No me he dado cuenta? Imposible, ¿no? ¡Ya! Creo que sí que han subido de nivel mis personajes Me salgo del humo Protect No llego a darle ¿Este tío qué hace? Escupitajo Ah, su ataque normal es escupitajo Hay que acercarse a él Ah, no Lo que me ha hecho es la nube tóxica Hostia Cabrón Sigo sin... Vale, sigo sin poder darle Ahora sí Me encanta ese ataque Me flipa ese ataque De hecho, voy a acercarla Para dispararle Otra vez la nube tóxica ¡Qué perro eres, loco! La nube tóxica, ¿qué hace? Supongo que tendremos que apartarnos de ella, ¿no? Aquí no hay nube tóxica, ¿no? Me mato ¡Vámonos! Sí que habían subido de nivel Están a nivel 2 12 combustibles, 50 participantes 15 de daño de ataque Menos 20% daño de habilidad Esto se lo voy a poner a él A Lucas Eso va para Lucas, ¿eh? 100% Mira, de 29 A 44 O a ella realmente No, pero es que ya no lo utilizo para atacar Vale, eso a ti no se lo puedo poner No lo tengo que poner a él Atributos básicos Mira, al 2 han ganado 10% más de vida 15% más de daño de ataque Y 20% más de daño de habilidad Y esto se lo voy a poner a él ¡Buah! ¡Qué juega RAL! ¡Tío! ¡Me ha encantado, eh! Voy a continuarlo en el canal secundario Gente, voy a continuar este juego en el canal secundario Me ha gustado muchísimo Así que tenéis otro vídeo En la descripción ¿Vale? Yo quería subir Witchfire En el canal secundario Lo subiré también Pero quiero continuar este Y ya que hemos subido este aquí Pues tenéis otro ya Vamos a continuar la run En el canal secundario ¿Vale? ¡Chau! ¡Chau! Deja tu like también ¡Chau! 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 Gracias.